¿Y vienen a caballo por acá? Sí, también. ¿Y pasan los caballos por el cepazo? Sí, están acostumbrados. ¿Están acostumbrados? Sí. Sí, también, perciera, sal. Y cambian los nombres locales, Valle de Luna, Valle de la Muerte, Valle de Catarpe. Acá se llaman Gartaldeado por la forma que tiene el camino. Valle de Catarpe. Valle de Catarpe.